Me miraste, volaste Sobre mí Me sedujiste Y me dejé seducir Porque eras más fuerte que yo Mucho más fuerte No pude resistir Ven con tus alas Dame tu calor Señor Ven con tus alas Cúbreme de amor Siento aún Esa bella luz Que inundó Mi pobre corazón Y trascendió Lo íntimo de mí No pude resistir Ven con tus alas Dame tu calor Señor Ven con tus alas Cúbreme de amor Oh, qué suave Plumaje de paz Que proteges Que proteges Del frío De sabor Multicolores Regalos 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 Del buen Dios Ven con tus alas Ven con tus alas Dame tu calor Señor Ven con tus alas Cúbreme de amor Hoy necesito Hoy necesito Estar contigo Estar contigo Señor Hoy necesito Llenarme de tu amor Hoy necesito Tu calor Hoy necesito Estar contigo mi Dios Hoy necesito Escuchar tu voz Que estemos los dos Hoy necesito Escuchar tu voz Ven Ven, ven, ven A inundar mi corazón Ven, ven, ven A inundar todo mi ser Ven, ven, ven Santo Espíritu Ven, ven, ven Hoy necesito En tu ternura Navegar Hoy necesito En tu pureza Estar Hoy necesito Tu mirar Hoy necesito Bañarme en tu perdón Hoy necesito Sumergirme Sumergirme en la oración Hoy solo espero Tu salvación Ven, ven, ven A inundar mi corazón Ven, ven, ven A inundar todo mi ser Ven, ven, ven Santo Espíritu Ven, ven, ven Hoy necesito Hoy necesito Brillar con tu alegría Hoy necesito Disfrutar tu compañía Hoy necesito De tu guía Hoy necesito Hoy necesito ¡Gracias!